Tengo ganas de ir a pasear A Paris, Francia y en Dubai Traigan modelos pa' bailar Y darle un momento especial Esta noche no acabará Sin tomar vino de verdad Las mujeres que a mí me atraen Las que lo iremos a pasear Será que todo acabará Lo niego y me toco el morral Ahora sí hablo de mi carnal Nacimos fuertes pa' llamear Y porque andaba más fuertes que nunca Con dragón Desde que yo pienso salimos muy duro en esto Comentamos los negocios y ahora aquí no hay vuelta atrás En Dios ríe al cuello exótico en el vestimento Parecemos un incencio con las bolsas de Caimán Ya se miró un avión pasar Aprendí de negocios en la orilla del mar Dos finos restaurantes en la torre con champán Me vista lo elegante, saco la barria a pasear En Dios ríe al cuello exótico en la orilla del mar En Dios ríe al cuello exótico en la orilla del mar